El director del Teatro Nacional de Guiñol, Rubén Darío Salazar Taquechel, accedió a informar algunos detalles de la marcha de la restauración capital de la instalación, que según parece, está muy próxima a su reapertura, si todo sale como se espera. Tengo que dar la buena noticia de que está conseguido, y ya casi a punto de ponerse, el clima del Teatro Nacional de Guiñol. Hemos estado esperando cuatro años por eso, no sin trabajar, avanzando. La sala está casi terminada. Hacer una buena opción en La Habana, otra vez un teatro mítico e histórico. Teatro de las estaciones también hay que compartirse entre La Habana y Matanza, y entre el mundo que nos necesite o Cuba que nos necesite. Sin dudas, el esfuerzo realizado durante estos años, pandemia de COVID por medio, dice mucho y bien del empeño por rescatar una instalación insignia del Teatro de Títeres en el país que mucho añoran los infantes y la familia cubana. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.